Invitamos al Dr. Mario Rodríguez Rodríguez y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos. Para mí es realmente muy gratificante poderlo, yo diría, intercambiar ideas con ustedes, más que una conferencia. Quería, antes que nada, corregir algo que dijo la ingeniera. El tema del enseñamiento de las fragmas de la E7-16 no observó en mi trabajo. Yo fui parte de un equipo de varios profesionales, la mayoría de Estados Unidos, éramos dos latinos. Entonces, no fui el único, pero sí tuve la suerte de ver cómo nació este nuevo criterio de diseño que vamos a desarrollar hoy. Antes, quisiera agradecer a estudiantes e ingenieros que me han ayudado a preparar material. Con este grupo hemos hecho un ejemplo muy detallado del diseño síndico de las fragmas. Entonces, creo que hoy les llegó por PDF, seguro, el trabajo este. Y también con participación del Dr. Restrepo, del Universidad de California de San Diego, quien siempre está ahí para hacer un trabajo junto. Entonces, hay varios en México. Me han ayudado Nicolás Ospina, me dijo que iba a estar bien en internet. Dandy Roca, el primero de Colombia, Dandy de Perú. Joel Moscoso, de manera extraordinaria, hasta ha hecho correcciones. Estudiante de maestría en la Católica. Y el ingeniero Humberto Cabrera, de René Lagos, quien me facilitó información detallada del procedimiento de diseño sísmico de edificios, digamos, que se han hecho hipotéticos en edificios reales. Entonces, yo estoy muy agradecido. Y no quisiera que se vea como que yo hice todo. No, yo simplemente coordiné y agregue cosas, pero hay muchas horas de ingenieros jóvenes detrás de esta información. Por último, como introducción, quería comentarles que antes de venir a Lima en esta semana, estuve unos días en Cusco. Y la verdad que es casi gratificante ver que había ingenierías estructurales también en Perú. Y eso es importante reconocerlo porque a veces miramos solo a Europa o a Estados Unidos como la única fuente de ingeniería, y no es así. Bueno, empecemos pues con el tema. El problema de la ingeniería sismo resistente, en realidad hay que verlo como una parte de ingeniería estructural. Entonces, encontré este escrito del profesor Edward Wilson, de la Universidad de California, bueno, ya es jubilado, de la Universidad de California, que nos dice, la ingeniería estructural es el arte de usar materiales que tienen propiedades que solamente pueden estimar. O sea, por más computadora que tengan, pero propiedades materiales que tienen aproximadas. La ingeniería estructural es construir estructuras reales que solo se pueden analizar de manera aproximada. O sea, por más que el Estado le metan muchas cifras, pues muchas de ellas no son ciertas. Y para decir fuerzas que no son conocidas, especialmente el terremoto, ¿no? Y no solo en pocos países, en muchos países los terremotos han ocasionado cambios inmediatos en los reglamentos de construcción. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos idea de la magnitud o del tipo de sismo como terremoto que va a ocurrir. Entonces, con todas esas, vamos a decir, ingredientes del problema, dice, debemos satisfacer nuestra responsabilidad en la seguridad de las personas, que básicamente es el objetivo, ¿no? No solamente que la estructura no se caiga, ¿no? Sino que no afecte la vida humana, ¿no? Entonces, yo quisiera mostrar en esta presentación procedimientos que en realidad no son de computadora. Porque para cualquier solución de un problema de ingeniería estructural en computadora, a fuerza hay que tener un procedimiento aproximado que me permita decir, ah, los resultados van bien o los resultados van mal. Y para ello se requiere, pues, simplificar el problema, ¿no? El problema de los diafragmas, los sistemas de piso en edificios, empieza como tal, como preocupación, a raíz de este termómetro de Norris en California en el año 94, en donde específicamente tres, cuatro edificios prefabricados, de pocos pisos, pero de área muy grande, porque eran centros comerciales, no hay nada. Como ven ustedes ahí, este de aquí es un muro y lo que se cayó no es el muro, sino los pisos. También, esta foto muestra en estos edificios prefabricados cómo ese firme o sobre rosa, creo que lo llaman en Perú, como tiene poco espesor, el refuerzo puede pandearse en ese pequeño firme, como se muestra la figura. Entonces, a raíz de este terremoto, en Estados Unidos empezó la preocupación de cómo enseñar las pralmas. Ahora, yo quiero insistir que el problema no solo es de prefabricados, especialmente en los últimos años de lo que yo he visto, incluso en edificios recientes en Lima, los edificios, aparte de que se sabe son más irregulares, en planta, digamos, los muros, muchos de, en varios casos que he visto, los muros no tienen losa en las caras del muro. Entonces, no está claro ahí cómo es la transferencia de la fuerza sísmica, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como resultado del terremoto no-rich, en Estados Unidos se hizo este ensayo y medio de la hora, una estructura prefabricada totalmente, donde lo que se buscaba, pues, era entender mejor el comportamiento sísmico, no solo de los elementos verticales, sino principalmente de los sistemas de piso. Porque en la prefabricación se usan vigas, dobles testes o lojas destruidas, y en algunos casos, que no es recomendable, pero si es una solución supervisada, y con evidencia de ensayos experimentales, en algunos casos se puede, sobre todo en test, secciones test o dobles test, se pueden soldar los patines de estos elementos, y no requeriría el firme, ¿no? Pero estos conectores no son baratos, aparte que requieren mucha supervisión, entonces, no creo que sea una solución para el Perú, ¿no? Yo creo que el hacer, el hacer concreto, es más común que confiar sobre conectores. El año 2009 aparece, los primeros resultados de estas investigaciones, en esta revista del PCI, 94.009 son 15 años, después de 15 años, ya se empieza a tener información de qué hacer con el problema. Entonces, los problemas no se resuelven en un año, los problemas difíciles toman tiempo, y pues en este caso, a pesar que se acelero bastante, pues duró eso, ¿no? Sin embargo, antes de 2009, en México, ya habíamos empezado a estudiar problemas de estructura periódica, sin pensar que los diafragmas podían ser una parte débil de la estructura, o sea, el sistema de piso. Básicamente, por ejemplo, esta estructura, tiene una característica ideal, que es, que tiene un muro, claro, no es un muro muy grande, pero a pesar de ello, el muro toma la mayor parte de la fuerza sísmica, quiere decir que alivia el trabajo de las conexiones, acá hay una conexión, acá hay otra conexión, todo es prefabricado. Como comentario, por ahí, empezando en 2000 y tanto, 2005 por ahí, en México se empezó a hacer, se llaman allá, segundos pisos, pero son viaductos elevados, puentes, ¿no? donde las columnas eran prefabricadas y se introducen en lo que es un candelero, la bimida que es. Y se han construido, yo creo, más de 100 kilómetros, que atraviesan la ciudad con este tipo de solución prefabricada, ¿no? Entonces, en este caso, se usaron en este sentido, en el sentido de las cargas laterales, que se aplican con datos hidráulicos, en una loza, en un muro de reacción, se emplearon en gigas T y dobles T. Y aquí no se nota bien, pero hay una malla de refuerzo. En México se usa mucho la malla electrosoldada, la cual tiene limitaciones serias en capacidad de formación, son frágiles, pero se usan. Entonces, a pesar que nuestro interés eran los elementos, vigas, columnas y muros, pues, encontramos que quizás la parte débil o el aspecto estructural a cuidar especialmente es el diseño del diaprano. Porque lo que encontramos fue esto, una fractura, una grieta muy grande, se rompió la malla. Aquí está el muro. Entonces, usted intuye que, algo interesante aquí, la fuerza sísmica empieza acá, horizontal y viaja a los elementos verticales. Es como el agua, digamos. Viene por acá y se cae el agua para abajo. Pero si esta sección no es capaz de resistir ese camino, esa trayectoria de cargas, pues ocurre esto que están viendo. Si hacemos un corte acá, de esta losa, lo que vamos a ver, bueno, está fea la figura, lo que vamos a ver es que a pesar que se colocaron unos ganchos, nosotros, fíjense que nosotros, en general los ingenieros podemos a veces ser arrogantes y decir, esta es la solución. Entonces, yo, en ese ambiente de arrogancia, ya vamos a colocar estos bastones, los rojos, para que resista las fuerzas que vamos a ver ahorita que se originan en Villafranca. Pero, pues, la estructura es más inteligente que uno y no se rompió aquí, se rompió aquí, donde estaba solo la malla que es frágil. Esto es lo único que se hizo con esto, es mover la palla unos centímetros más allá, es donde se fracturó, en la malla, se rompió. Ahora, esta figura es de interés porque empieza a plantearnos la naturaleza física del problema del diseño sísmico de la plaga. Por supuesto, se están aplicando estas PIP, son cargas de gastos hidroeléctricos, no es una mesa heredadora, pero, en cierta manera, representa, de manera burda, la fuerza lateral en la estructura, en este caso, en el diafragma. Y aquí están los muros, muros, columnas, columnas. Como ya decimos que los muros son los que toman más la acción sísmica, bueno, entonces podemos hacer este modelo bastante sencillo. Esto es una estructura isostática, o sea, con pura estatus y equilibrio lo resuelve. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, tengo esta carga y voy a considerar que esta es una armadura donde lo que está en rojo son elementos en compresión de la armadura y lo que está en azul son elementos en tracción. Bueno, aquí está en mexicano, le llaman tirante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tiene usted tracción de la losa y el concreto no es bueno para tracción, necesita refuerzos y si refuerza es malla y aún no empieza a preocuparse porque ya decimos que la malla es frágil, ¿no? Entonces, el significado físico es muy interesante porque este agritamiento que se observó en la losa, en el firme o la sobre losa, coincide con este elemento de interacción. En México, durante mucho tiempo se decía la losa de compresión a los prefabricados, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se pensaba en carga vertical. Entonces, en carga vertical está en compresión. Pero el sínimo es otro escenario totalmente diferente donde la losa es de compresión y también de interacción. Entonces, el término mismo ya empieza a confundir a la gente y hay que ser claros que este es, digamos, aunque muy burde, simple, es una manera de interpretar un problema difícil. Entremos un poquito a lo que está en la norma ASC 7 desde hace algunos años y que todavía no está en Perú. ¿Qué es lo que se hace? Cuando se quiere diseñar o revisar los sistemas de piso, lo que se hace es tener este juego de cargas. Miren ustedes, aquí la estructura de manera muy sencilla se representa por tres masas y cada masa tiene una fuerza lateral. Si utilizamos el muy conocido método estático de análisis y diseño sísmico, pues se considera esta variación. Y con esto se analizan las columnas, muros, vigas, etc. Pero aquí hay que ser claros en hacer énfasis que esto es correcto para los elementos verticales. No lo es paleofragma. ¿Por qué? Porque paleofragma ocurren fuerzas mayores que estas. Y vamos a a ver por qué ocurre esto. Pero esto es importante porque me permite situar lo que es, digamos, usual como proceso de diseño y este criterio adicional o diferente para el diseño sísmico de afragmas. Entonces, esto está desde algunos años de los 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 años y de los años que deberíamos hablar de ello. Ahora, ¿qué son estas fuerzas? Fíjense, estas fuerzas simplemente es una aplicación como sigue la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque si yo tengo la aceleración ahí, en cada nivel, lo multiplica por la maja de ese nivel y esa es la fuerza del diafragma. Entonces, el significado físico es bastante directo, sin embargo, por lo menos en Perú no se usa este concepto y hay que introducirlo. Ya es necesario. ¿Por qué? Porque yo he visto que en los últimos años cada vez se empieza a hacer más profundicado las losas. A lo mejor mucho menos los elementos verticales, pero las losas. Ahora, acuérdese que si usted pone un edificio en una balanza, el peso de las losas debe estar por el orden de la mitad. O sea, hay mucho concreto en las losas. Y si usted puede ahorrar concreto, no solo ahorra el material, sino baja la masa. Y baja la masa es un beneficio de la estructura porque las fuerzas címicas van a ser menores, ¿verdad? Entonces, en 2016, aunque le apareció en 2017, se demoraron, aparece esta normativa que van cambiando cada, la anterior pues, 16, de 2010, la anterior de 2005, cada 5 o 6 años van cambiando esta normativa que define las cargas, acciones, a considerar en el diseño de edificios y otras estructuras como diseño. Entonces, este, esta, esta referencia se usa en Estados Unidos para definir las fuerzas sísmicas, las fuerzas gravitacionales, etc. Y está bastante detallado. ¿Qué pasa en ya en edificios de la Villa Real? Este es un edificio en Lima, diseñado y construido para Lima, en donde, fíjense, algo interesante, el edificio no es regular, bueno, podemos vivir con ello, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los muros? No está muy claro, pero aquí tiene usted un muro y aquí tiene otros muros. Al lado de estos muros hay una abertura y hay una escalera. Aquí le pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que cuando quiero analizar la acción, digamos, vamos a poner las fuerzas inerciales o de diafragma en este sentido, vamos a requerir, como no tengo losa, vamos a requerir refuerza en tracción adicional al cálculo convencional. Entonces, eso es lo que debemos ir ya pensando en que el diseño címico de diafragmas introduce tracciones, en este caso, en vigas. Ahora, cuando usted enseña una viga y la carga se sale cero, pues, ah, momento resistente vale 100, pero si tiene una tracción, momento resistente va a ser menor, o sea, está de la inseguridad, hay que diseñar para eso, ¿no? Los ingenieros nos gusta simplificar las cosas porque, en el fondo, eso es importante, ¿no? Un profesor muy conocido de Estados Unidos, profesor Sosen, decía que, por ejemplo, en un proyecto de investigación se va a sellar en un laboratorio, si, o, el diseño de la estructura, revisar un diseño de la estructura hecha por otros colegas, etc., si uno no era capaz de tener una idea aproximada del problema en media página, él dice, mejor no hagan nada, no intervengan, entonces necesitamos una idea aproximada siempre de todos, ¿no? Entonces, esta es una idea aproximada de lo que se trata es entonces una estructura muy sencillita en donde tenemos el movimiento del terreno con esa aceleración UG, tenemos la masa y aquí este diafragma o este piso se está acelerando con esta aceleración, dos puntos significa aceleración, ¿verdad? y la T significa aceleración absoluta o total, ¿cómo está eso que es absoluta? Bueno, porque fíjense, la estructura con respecto a su base se acelera unos puntos, es relativa, y la absoluta en realidad es la suma de esta más la aceleración de la gravedad, perdón, del terreno. Entonces, hay una gran diferencia entre la aceleración total o absoluta y la aceleración relativa. Los ingenieros en los métodos de diseño convencional, usual, trabajan con esta aceleración, digamos, implícitamente, trabajando con la aceleración porque en general, como ya decía antes, están preocupados en el diseño de los elementos verticales, pero es un problema nuevo. el diafragma, vean ustedes aquí, ¿qué es lo que está pasando? Tiene esta aceleración absoluta, entonces la fuerza inercial que está acá, en este plano, va a ser simplemente la masa de ese osa o diafragma por esa aceleración absoluta. Este es lo que se trata del tema que voy a tratar de resumir en esta presentación. El cómputo de, ya sea la aceleración total o el cómputo de la fuerza. O sea, para conocer las fuerzas necesito la aceleración. Entonces, a veces en el diseño vamos a hablar solo de aceleración, pero hay que tener en cuenta que para diseñar ya, para colocar centímetro cuadrado de barra de refuerzo, necesitamos trabajar con fuerza, no con aceleración. Entonces, pasar la aceleración a fuerza es bastante sencillo porque simplemente la segunda ley de Newton, ¿no? Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta estructura simplificada, vamos a encontrar la fuerza inercial que está acá, vamos a encontrar la fuerza R, algunos le llaman resorte o la fuerza restitutiva de la estructura. En el estado elástico esa fuerza es la rigidez por desplazamiento, ¿verdad? Y luego tenemos la fuerza del amortiguador. en cada instante que viene el terremoto esas tres fuerzas se van moviendo también de valor y particularmente en nuestro problema lo que nos interesa es la fuerza inercial. Ya no me interesa cuánto es la fuerza en el resorte, me interesa la fuerza inercial porque es la fuerza que actúa en el diafragma y que tengo que enseñar para esa fuerza que es mayor que las fuerzas de los elementos verticales. Este es un dibujo del libro del profesor Chopra y muestra básicamente lo mismo con esta notación FR, como decía, era la K por U la fuerza del resorte es la del amortiguador. Entonces plantea el equilibrio en términos de fuerzas masa por aceleración o C por U punto lo que es la fuerza del amortiguador o la fuerza del resorte pero la ecuación básica digamos es esta, por supuesto, no es una ecuación de solución directa sobre todo en un intervalo de respuesta no lineal hay que hacer iteraciones para resolver este problema. Pero es una ecuación de equilibrio uno le llama equilibrio dinámico. Ahora, ¿cuál es el problema con las fuerzas inerciales? Vean ustedes en un instante del terremoto en un instante T el edificio tiene esta digamos deformada en cada nivel y en nivel I tiene ese desplazamiento y tiene esta fuerza inercial que va creciendo en la sorteja en el nivel N. Ahora, hay que tener cuidado vamos a ver que si usted sume estas fuerzas pues va encontrando cortantes de entrepiso el problema está en que realmente en una estructura los máximos de estas fuerzas en cada nivel no ocurren en el mismo tiempo entonces hacer la suma es un proceso equivocado como vamos a ver entonces la fuerza inercial el equilibrio con las fuerzas de entrepiso del nivel I del nivel I-1 y usted lo que está resolviendo o tal de los errores es este problema ¿no? ¿cuánto valen estas fuerzas? ahora de nuevo regresamos a la estructura completa vamos a decir así y en el instante T es como tomar una foto de las fuerzas y ahí están son estas ¿no? pero ocurre que en el proceso de análisis sísmico usualmente no se hace lo que se llama la solución del movimiento de la solución de la estructura en el tiempo ¿por qué? porque es más complicado y lo que se hace es el famoso criterio de utilizar análisis modal espectral entonces cuando hablamos de análisis modal espectral vamos a ver que en cada instante hay una forma de vibrar por ejemplo aquí tenemos el modo J que se parece al famoso primer modo y ese es el instante que está vibrando en el siguiente instante va a tener otra forma se va a aparecer a otro modo el asunto está así entonces fíjense tengo la estructura claro son dos pisos pero el problema es el mismo que sea dos o que sea 50 niveles ¿qué necesito? necesito conocer la fuerza inercial máxima de el astragma en cada nivel nivel 2 nivel 1 y los procedimientos actuales perdón los anteriores que recién cambiaron en el 2006 se basan en lo siguiente dicen el modo 1 tiene estas fuerzas el modo 2 cruza una vez por aquí como vamos a ver más adelante en un tratado experimental y en la sortea o en el segundo piso tengo la fuerza F2-1 F2-2 y para sacar este valor el procedimiento de análisis moral espectral lo que hace es sacar la famosa raíz cuadrada de la suma de los cuadrados ¿por qué? porque no se está resolviendo el problema en el tiempo se está aproximando la solución con este criterio que de hecho se propuso en México por el profesor Rosa Bluth pero en los años 50 donde estructuras no lineales eran pues yo creo algo un tema extravagante todo elástico en esa época entonces tenemos la famosa regla SRSS creo que se llama en inglés pero es esta el rey cuadrado es uno de los cuadrados veamos un ejemplo de este edificio en el libro de Chopra y vamos a tratar de entender el problema de las fuerzas inerciales si vemos la forma de llorar de cada modo pues miren lo interesante cruza una vez cruza dos veces y así va aumentando los cruces son los modos la figura está asociada a qué tantas vigas tenemos tenemos muchas vigas o pocas vigas pero la forma es la misma independiente de la cantidad de vigas ahora eso es un modo lo interesante es que no actúan todos simultáneamente lo que ocurre es que un poco de un modo en un instante un poco de este modo ocurre luego otro de así no se suman cada uno de ellos entonces si se resuelve la estructura que acabamos de ver para un espectro de diseño que está medio elaborado aquí porque es logarítmico se resuelve la estructura en el libro de Chopra van a encontrar ustedes que para cada modo está proponiendo la fuerza inercial en cada nivel fuerza desplazamiento ahorita nos interesa las fuerzas entonces vean ustedes que insisto cada modo los modos no actúan todos al mismo tiempo con esos máximos ese es el problema de la dinámica estructural por ejemplo veamos el caso clásico del método estático y el método estático supone una distribución para con esta forma digamos en que el Perú tiene un exponente no es una recta pero en muchos lados es una recta en realidad son parecidos y yo no lo veo que sea relevante utilizar el exponente pero bueno es lo que se hace aquí entonces para el modo uno de la figura de arriba volvemos a copiar esto tenemos estas fuerzas para el sismo de diseño o el espectro de diseño que estamos resolviendo en esta estructura sencilla de cinco niveles ya tenemos estas fuerzas sumamos y me da sesenta y tantos kips o lo que sea y me da este momento volteo sesenta y tantos kips ahora si se aplica la famosa regla de la red cuadrada de los números cuadrados donde ya meto a todos los modos el cortante fíjese pues no es tan diferente la diferencia es 10% y los ingenieros 10% pues es nada no somos matemáticos somos ingenieros entonces podemos decir que que el método estático pues no tiene fallas en cuanto al al cálculo del cortante basal y por ello como la ingeniería en muchas décadas se ha hecho ha hecho énfasis en cortantes y no en desplazamientos por ejemplo en fuerzas inerciales la gente se acostumbrada a pensar que el método estático sirve para todo lo cual no es cierto como vamos a ver por ejemplo este edificio en Lima el que mostraba hace un rato con esta característica lo vamos a ver los factores con lo cual se obtienen las fuerzas actuantes el periodo de la estructura en el sentido Y y estos son valores para definir el espectro valores de periodo para definir el espectro de diseño si usted aplica el criterio este que está allá la norma de 030 pues prácticamente le hago una recta por eso le decía que usar este exponente no no tiene mucho sentido pero bueno a algunos les gusta ser elegantes ¿no? pero los terremotos no son elegantes son feroces bueno estos son los resultados de los famosos análisis estáticos en este caso del Perú ¿qué pasa? para entender este análisis estático regresemos otra vez a esta figura que ya es la tercera vez que la vemos que corresponde a las fuerzas inerciales máximas debido solo al primer modo ahora si hago una solución más veraz de cuáles son las fuerzas inerciales máximas de cada nivel lo que voy a encontrar es que son estas fuerzas pero estas fuerzas no ocurren en el mismo instante entonces si usted sume estas fuerzas le da ciento veintitantos muy diferente a este y este valor está mal porque no es correcto sumar estas fuerzas porque no ocurren en el mismo instante esto es algo importante ¿no? cada nivel en un instante T cada nivel alcanza su máximo no en el mismo instante entonces en realidad es un envolvente pero ustedes entonces en este ejemplo usted compara 17 con 30 15 con 21 4 con 25 o sea son dos mundos diferentes esto es lo que usa el ingeniero en el diseño digamos el metro estático y realmente la respuesta la respuesta de fuerzas inerciales es bastante mayor no son iguales ¿qué es la naturaleza del problema sísmico de diafragmas? que hay que calcular fuerzas específicas para el diafragma entonces fíjense nuevamente ahora muestro los cinco casos de modos si usted saca la red cuadrada de los números cuadrados de este de arriba de todos los de arriba entonces entran acá le da este valor pero si usted utiliza solo dos modos digamos el primero el segundo o sea este y este pues no hay mucha diferencia ¿verdad? o sea quiere decir que por lo menos en la azoteada en este ejemplo me da igual trabajar con dos modos y con todos y eso es bueno porque los ingenieros siempre tenemos que tratar de buscar la simplicidad en lo que hacemos no en la complicidad ese es para el nivel de la azoteada el nivel 5 para el nivel 1 hacemos lo mismo todos los modos me da 25 y con todos los modos me da 17 hay un poco de diferencia ¿no? este 25 91 es este ¿no? del envolvente entonces lo que estamos viendo es que en realidad no es necesario emplear todos los modos porque con los dos primeros modos ya tengo una idea aproximada e insisto no somos matemáticos entonces no debemos buscar la exactitud ahora en este mismo ejemplo de 5 niveles la gráfica azul me está mostrando los cortantes de entrepiso para cada nivel y esta gráfica verde es la que sale de los famosos análisis modal espectral que es la raíz cuadrada y todas esas cosas raras ¿no? y se parecen o sea desde el punto de vista de cortantes se parecen ahora si usted va para atrás y va restando de digamos de abajo para arriba para sacar fuerzas las fuerzas ahora ya se llaman FI van a ser estas para el caso azul o sea para el caso estático y para el caso del SRS le sale esto que está mal es erróneo porque no los máximos cortantes de la análisis modal espectral nuevamente no ocurren en el mismo tiempo algunas oficinas hacen esto pero esto no sirve está mal y puede estar de la ley de seguridad por acá ¿no? y el rojo que ya hemos visto que es el caso de las envolventes hay una gran diferencia entre la envolvente de fuerzas y la del primer modo y por si agarro todos los modos restando pues las importantes para sacar fuerzas me da una cosa extraña ahora vamos introduciendo un poco más al problema del diseño sísmico de la franja es una figura obviamente sencilla no es un edificio real pero realmente lo que importa son los conceptos entendiendo teniendo claro el concepto podemos resolver realmente bien el problema entonces aquí lo que se tiene son muros no hay nada adentro lo cual pues tampoco es cierto ¿verdad? ¿por qué? qué raro pero si los muros toman gran parte pues a lo mejor no está tan mal ¿no? ahora aquí viene el sismo de la fuerza inercial la fuerza de afragma vamos a llamarla mejor la fuerza de afragma que está acá masa por aceleración y esa fuerza se va a equilibrar con un cortante por acá y un cortante por acá ahora aquí no hice la figura pero imagínense que corto casi esto entonces tengo un cortante en esta cara y si yo corto acá o sea hago este rectángulo va a haber una tracción es equilibrio ¿sí se ve? bueno ok en otras palabras y eso lo vamos a ver en un ejemplo este cortante está asociado a una tracción por eso lo llaman los gringos colectores colectores aquí necesito algo que trabaje en tracción y aquí también entonces estos elementos aparecen solo en el problema de diseño círmico de afragma es un problema nuevo digamos en el caso del Perú ¿no? ahora en este modelito súper sencillo que no es exacto es un modelo aproximado hablamos de cuerda en tensión imagínense una viga simplemente apoyada esto está ahí bueno tracción yo me lo pongo esto es mexicano y está malo ¿no? la cuerda en tracción está acá y la cuerda en compresión está acá de esa viga entre comillas de este modelo ¿qué quiere decir esto? que entonces ya empiezo yo a entender o a ver que esta viga de esta periferia le va a ir en resistencia le va a ir peor que esta otra porque una se asociado que el armado sea el mismo de aquí y acá si tiene compresión el aumento de resistencia aumenta y si tiene tracción el aumento de resistencia disminuye entonces el caso crítico es este tracción en la viga ese es el punto que vamos a ver en números en centímetros cuadrados varía si el número varía vamos a ver que no es cualquier cosa puede ser relevante entonces voy a tratar de resumir el procedimiento diseño sísmico de afragmas con base en esta normativa de la de la de Estados Unidos la A716 no para ubicarnos porque a veces escuchamos el A6I la A7 fíjense que en Estados Unidos hay una normativa que está por arriba que es el IBC entonces el IBC es como el director de las normas y le dice al ingeniero para cargas usa esto para diseñar en concreto use la A6I 318 y para diseñar en acero use la ICC entonces es un grupo ¿no? de información que hay que usar entonces voy a introducir el concepto de lo que está en esta normativa de la A716 regresamos de nuevo al ejemplo que ya mostramos antes en donde la diferencia está en que en lugar de trabajar con fuerzas elásticas vamos a trabajar con lo que hace el ingeniero en el diseño convencional en las oficinas ¿qué hace? las fuerzas elásticas las divide por el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas ¿no? y se aplica esta forma que ya la vemos esto se usaba en Estados Unidos hasta antes de 2016 a partir de 2016 se propone que la fuerza elástica del nivel de perdón de la sociedad al primer modo se reduce como acá pero la fuerza elástica del segundo modo queda igual hay una diferencia que es bastante importante visualizar porque es la base del método en donde en este criterio que de hecho es lo que está en algo implícito en la normativa E030 en este criterio las fuerzas elásticas todas se dividen por R las fuerzas de todos modos mientras que en el nuevo criterio de la E716 la R solamente entra en la parte del primer modo el segundo modo entra elástico esto tiene vamos a ver verificaciones experimentales pero tiene también deducciones analíticas no es algo que se se hizo en una semana entonces lo que se hizo fue adaptar la normativa de Estados Unidos a la E030 es decir hablar el lenguaje de E030 pero el concepto de la E716 esa es la propuesta que se tiene al momento el comité de E030 para resolver el problema de diseño cívico de Afragmas ojo es propuesta todavía no está pueda que demore meses o años no sabemos pero es una propuesta entonces ¿cuál es el problema que quiero resolver? fíjense este es un edificio no exactamente un edificio pero representa un edificio con muros estructurales de 7 niveles ensayado en la mesa granora de California y el problema es cuánto valen las aceleraciones absolutas en cada nivel para que con ellas yo pueda calcular las fuerzas inerciales ¿verdad? con simplemente multiplicar la aceleración por el peso del diafragma en este caso la A como en la E030 tiene unidades de aceleración de aceleración de g ¿no? por eso fuerza a fuerza y esta no tiene unidades entonces tengo el movimiento del terreno y me interesa saber cuáles son las aceleraciones máximas en esta historia vamos a suponer que el máximo sea este para el nivel 7 y el máximo para el nivel 5 es acá en otro tiempo porque este es el eje de la abscisa de esos registros del tiempo ¿verdad? entonces la figura que me está diciendo es que los máximos de cada nivel no ocurren al mismo tiempo entonces no es correcto hacer la sumatoria ¿se acuerdan que decíamos? de sumar fuerzas envolventes para sacar un cortante ¿no? entonces en este caso esta es la aceleración del terreno en este ensayo de la mesuradora y se ve que a medida que sube va aumentando las aceleraciones todas estas aceleraciones son aceleraciones absolutas ¿ok? entonces aquí lo importante es que este modelo o este registro este resultado complementario me está diciendo así muy claramente que la variación de aceleraciones en la altura del edificio va desde un valor igual a la del terreno el nivel 0 o sea se mueve el nivel 0 como el terreno y va aumentando poco a poco hasta llegar a la azotea que tiene las aceleraciones más grandes entonces hay una amplificación y esta amplificación puede ser del orden de 2 ahora si la estructura no es muy inelástica vamos a poner que la R sea 2 o 3 en el caso del Perú entonces usted va a encontrar que las amplificaciones en la azotea van a ser más grandes que la que demuestra esta figura pero el caso más común es la estructura es realmente inelástica porque poca gente usa RD2 todo el mundo usa 5 o 6 para arriba entonces ¿cuál es el procedimiento de diseño címico que se ha propuesto? dice lo de afragmas cuerdas colectores que vimos ¿verdad? conexiones ¿qué cosa es conexión? la conexión es la interacción de este plano de afragma con el plano del muro ahí es importante entonces aquí se llama conexión ¿no? entonces la fuerza que vamos a requerir o emplear para diseñar por sismo el afragma lo vamos a llamar FDI afragma de la DI del nivel I ¿no? entonces en el nivel I hay una aceleración absoluta AI que se multiplica por este peso ahora la pregunta es ¿qué es este RS? el RS es un factor de reducción fíjese que cualquier diseño que usted haga aunque sea un una estructura sencilla usted dice ah pues la resistencia de diseño vale 100 pero si usted le mete una carga lateral la resistencia va a ser mayor que 100 siempre entonces una manera de tomar en cuenta esa condición real de resistencia o sobre resistencia que lo llaman en algunas normas es utilizar un factor de reducción que en el caso de vamos a ver que estamos trabajando que se está presentando aquí no son valores de 4 o 6 son valores pequeños pero me sirve por lo menos para reducir las fuerzas que veníamos hablando que era masa por aceleración para reducirlas por sobre resistencia básicamente y quizá un poquito completamente en elástico lo cual se calcula con estos factores de red y ahorita vamos a ver cuánto vale acero es la selección máxima del terreno en esta notación de esta propuesta y estas fuerzas siempre tienen que ser mayores que el 50% de la selección del terreno multiplicada por el peso de cada nivel eso tiene las notas que he entregado el RS estable que X porque todavía no sé si quede o no quede miren para losas aligeradas o macizas el RS vale 1.5 si falla por corte o 2 si falla por flexión lo más probable es que el caso general sea este porque no hay no hay un diafragma que realmente traje a flexión por la forma por la relación digamos de que es la dimensión en el sentido del diafragma en el sentido del sismo y la dimensión perpendicular en el sentido del sismo ahora lo interesante es que para pre-fabricados con el firme vaciado en sitio se está proponiendo un factor de 1 que quiere decir que en la expresión anterior si el edificio es pre-fabricado si el edificio es pre-fabricado queda 1 entonces es lo que veníamos trabajando ahí por la aceleración por el peso pero si el edificio es de goza maciza entonces puedo darme el lujo de bajar la fuerza así a mi estructura igualitas pero diferente en piso una pre-fabricada y otra que no es pre-fabricada entonces en la que es pre-fabricada no divido porque es 1 PRS y en la que es convencional vaciado en sitio puedo usar entre 1,5 y 2 ahora usted puede decir ah el problema son los pre-fabricados no el problema también es de los sistemas de pisos convencionales las losas macizas o las losas eligeradas que se usan mucho en Perú entonces el método se basa en la siguiente modelo de distribución de aceleraciones aquí si tengo dos niveles pues es una recta ¿verdad? si tengo más de tres niveles el criterio es el siguiente voy a considerar que abajo es la aceleración del terreno a cero voy a considerar que la aceleración de la azotea es la ordenada perdón la altura del edificio dividida por la altura respecto a la base por ejemplo aquí sale 1 porque divide 1 la h con la h y aquí hay 0,8 porque la altura de este nivel hasta acá es menor que la altura total h y entre h entonces vemos que en la azotea la aceleración es a n nivel cero a cero y luego a n y el quiebre ocurre en el 80% de la altura hay un quiebre en el caso este es el caso de la AC76 en el caso de México lo que hicimos fue no se puso la pista ni nada dijimos vamos a poner una línea recta acá o sea ser conservadores ya no quiero a n voy de a cero a n y una recta pero yo tenía cierta preocupación de que se proponga algo que no está en la décima de 16 y diga no, no, no eso está malo hay que hacerlo igual ahí está igual y luego al 80% de la altura tengo una aceleración que está entre estos dos valores que es a n entonces resumiendo a cero a n y a n o asotea y termene terreno ¿qué es a cero? la selección de terreno sale o se puede obtener con esta simple multiplicación estos coeficientes que están en la norma de 030 esa es la de la terreno ahora vamos a empezar a calcular a n después vamos a calcular a m y con ello ya tengo resuelto el problema porque lo único que necesito son todos valores para trazar esos dos líneos ¿verdad? entonces la a n que es esta es fíjese esta raíz cuadrada de dos términos el término de la aceleración del primer modo elástica dividida por r y multiplicado por factores sobre resistencia un factor que el ingeniero no usa pero que está ahí como decía el profesor la sobre resistencia es una bendición porque usted tiene una resistencia adicional en el terremoto entonces tengo aceleración espectral elástica de diseño para el periodo fundamental o sea para el primer modo ese es A1 tengo el famoso factor de reducción y el factor de sobre resistencia y este factor vamos a ver en los libros lo llaman en las normas lo llaman factores de participación lambda 1 y lambda 2 entonces el primer término se divide con r en la notación del Perú el segundo término no se divide queda elástico A2 es la selección espectral elástica de los modos superiores y se afecta por su famoso factor de participación o sea lambda 2 no es igual a lambda 1 son diferentes lo importante aquí es entender que este concepto es nuevo y al ingeniero le cuesta ¿cómo es que yo divido solo al primer modo por r? ¿por qué no divido a todos como siempre se hace? bueno porque esto tiene sus fundamentos tanto analíticos como experimentales para el diafragma no estamos hablando de diseñar vigas o columnas o muros estamos hablando del diseño técnico de diafragma entonces ahí insisto primer modo reducido segundo modo sin reducir y la famosa raíz cuadrada o sea el concepto es el mismo pero combinando las contribuciones de manera diferente inelástico y elástico entonces ese es AN entonces habría que definir estos otros parámetros sobre resistencia etcétera vamos a ver el R que vimos que era omega es factor de sobre resistencia usted puede usar 2.5 que es un número en México usan entre 2 y 2.5 o si quiere puede ir a la tabla del AC716 que tiene como 50 valores de R para muchos casos pero a mi me gusta ser simplista y para que ir a una perfección que no existe entonces ya tengo vamos atrás ya tengo vamos a poner que ya calculé AN me falta calcular AM AM dice que es el valor mayor de la del terreno o esta ese es AM el 90% de la contribución del primer modo reducido entonces muchas veces puede salir que este valor está debajo del terreno pero la idea es que la línea sea vertical que la línea nunca haga así acá hasta no máximo vertical y luego ya ir a la AN que siempre es la más grande o sea el problema está o empieza a ser más relevante en la azotea a diferencia del diseño sísmico convencional que el problema está en los pisos superiores se acuerdan que las articulaciones y que no sé qué bueno aquí es al revés aquí las aceleraciones son más grandes arriba entonces regresemos a explicar el factor de contribución modal o de participación del modo 1 que está dado por una expresión sencilla donde N es el número de niveles y ZS son factores por ejemplo para sistemas dual dice que que tienen este deporte como en esta condición vale 0.85 si es de solo muros el factor es 1 entonces tengo factor de participación función del número de niveles y función del tipo de estructuración que tengo si es puro pórtico si son duales si son muros la ZS va cambiando ese factor salió de hacer análisis dinámico no lineal de estructuras de diferentes números y niveles y calcular el factor para aproximarlos en este caso a esta curva este es para el caso de pórticos y este sería para el caso de muros vean ustedes que los ingenieros no somos matemáticos no queremos una recta perfecta que pase por todos los puntos son aproximaciones y el segundo modo pues tiene perdón el factor de contribución del segundo modo modo superior está dado por esta expresión nuevamente número de niveles y ese factor Z que depende del tipo de estructura la forma es semejante pero vean ustedes que acá yo tengo el factor vamos a poner que tengo 10 niveles vale de punto 5 a punto 7 dependiendo si es de muros o si es de pórtico y en el caso anterior 10 niveles tengo 1,3 1,4 por eso se dice que el factor de contribución modal del primer modo es más importante que el del segundo porque son números que salen ahora fíjense A2 hemos hablado de A1 hemos hablado de lambda 1 lambda 2 pero A2 dice es consciente de respuesta sísmica de los modos superiores y se sugiere que sea el menor de estos valores esto tiene una razón vean ustedes que creo que está aquí vean ustedes que vamos a poner que el segundo modo tiene este periodo entonces tengo este valor ¿no? o sea el segundo modo está por acá tengo este valor ahora si aquí falta algo aquí está entonces entonces hay cuestiones me están diciendo que la aceleración tiene que ser menor que esta y luego tiene que ser menor que esta otra no puede estar encima aquí en este si estoy por acá va a tener este valor si estoy por acá no puedo sería erróneo decir que van encima de la línea ¿no? y para un nivel pues la 2 vale 0 porque no hay no hay modos superiores hay uno solo entonces en el caso de la ecuación 2.9 la ecuación 2.9 se sacó o se se dedujo considerando que el periodo fundamental del edificio que es un dato del diseño dividido entre 5 me da el periodo del segundo modo nuevamente es una aproximación y el periodo del primer modo fundamental en Perú como se usan momentos de inercias brutas los periodos son cortos son bajos y esa es una problemática que es otra cosa otra historia entonces T1 es N menos 1 entre 15 si consideráramos sesiones agretadas el periodo sería se multiplicaría por 1 y medio más o menos bueno entonces haciendo las simplificaciones aquí sale esta otra donde la aceleración a 2 es función del número de niveles y de Tp que es Tp pues lo que define el espectro ahora la pregunta es oiga oiga pero ¿por qué tanto se enredan acá con esta? ¿por qué no? si yo sé que el segundo modo está acá bueno ya sé que vale tanto si está aquí ya sé que vale tanto ah este hay un problema bien interesante cuando usted hace el TAPS y yo lo he visto en más de un caso le dice periodo 1 tanto periodo 2 tanto periodo 3 tanto pero ¿qué tal si el periodo 1 generalmente es transnacional? y este fenómeno tiene que ver con transnación pero ¿qué tal si el modo 2 es rotacional? ese ya no interesa entonces entonces el ingeniero puede cometer error serio diciendo ah el segundo modo lo voy a utilizar como transnacional y no se da cuenta que no es entonces para evitar esa confusión que puede ocurrir el criterio este es hacer estos trucos o simplificaciones para que el ingeniero no emplee el periodo de segundo modo porque lo puede emplear mal así está en el matiz de Estados Unidos y se adoptó acá fíjese que eso de un modo de bien interesante en este ensayo como se miden aceleraciones en cada nivel puede usted obtener las formas del primer modo y la forma del segundo modo lo interesante se acuerdan del 80% es donde cruza el segundo modo el cero digamos cero desplazamiento en este caso porque esta es una forma modal en las X y esta es la altura relativa que dice acá entonces el modo 1 es el famoso pues línea casi recta y el modo 2 un quiebre por acá o sea los modos se pueden medir pero solo en el comportamiento elástico en el comportamiento en elástico ya el asunto no es sencillo entonces si aplicáramos perdón si medimos las aceleraciones máximas en cada nivel y las graficamos para este ensayo que no me acuerdo que sismo fue fueron varios sismos no me acuerdo ese sismo más fuerte pero para uno de ellos ah el último el 4 entonces estos son valores medidos en otras palabras en los quiebres son niveles acá hay un nivel acá hay otro nivel y así son 7 niveles entonces vemos que esto es lo que se midió como aceleración absoluta del piso y vemos que si aplica usted el método parte del terreno y va así entonces esto es conservador en este caso y es más conservador si usáramos en México usando esta línea acá así ¿verdad? este es un edificio de muros 7 niveles también en la biodiversidad se ensayó un edificio de pórticos de 5 niveles bien interesante ese estudio pero vamos a hablar solamente del caso del edificio convencional de pórticos porque también se ensayó previamente con con aisladores entonces las aceleraciones medidas son estas el método que estamos describiendo lleva a esto decir oiga como está fallando acá oiga pero si el sismo si usted me dice que el sismo vale 100 mañana cuando viene el terremoto va a valer 200 entonces no tiene caso ser precisos entre comillas entonces esta es una buena aproximación a estos resultados experimentales ojo estamos calculando o comparando la previsión de aceleraciones en este caso el verde con la aceleración de medidas no con aceleraciones calculadas con el programa X o Z la aceleración de medidas en Perú quieren hacer unos estudios no lineales dinámicos para sacar estas gráficas pero yo diría que primero le creo al estado experimental y después le creo a un análisis dinámico no lineal porque no es así tan sencillo puede haber fuentes de errores de diversos tipos entonces voy a hablar brevemente de este capítulo mañana un poco más tenemos como media hora ¿señer esparza? sí ¿más o menos? ok entonces aquí vamos a terminar con este capítulo 6 de elementos no estructurales apéndices y equipos ¿qué me dice la norma? que usted va a diseñar el elemento no estructural por ejemplo un muro divisorio de ladrillo lo va a diseñar por la fuerza F que resulta del peso de ese elemento no estructural la aceleración AI y un coeficiente que tiene que ver con cómo se comporta el muro digamos pero aquí lo que interesa es AI entonces AI dice la selección horizontal en el nivel donde el elemento no estructural está soportado esta aceleración dice se debe evaluar mediante análisis dinámico de la estructura entonces este análisis dinámico como se hace en las oficinas ya vimos que por ejemplo en el primer modo ya vimos que no tiene nada que ver con las fuerzas inerciales ¿verdad? siempre están por abajo ahora esta AI supongo que estoy en el edificio del mismo edificio que estamos viendo de 15 niveles la AI de la azotea me va a servir como dato del diafragma y me va y me debe servir como dato del elemento para estudiar el elemento no estructural es la misma AI desafortunadamente en Estados Unidos ellos por tradición yo creo porque así han hecho por muchas décadas tienen dos enfoques diferentes para diseñar los diafragmas y para diseñar elementos estructurales las aceleraciones para el diafragma se calculan de una manera y las aceleraciones para elementos estructurales se calculan de otra pero la AI debía ser la misma aceleración del diafragma ¿no? pues esta está ahí ya lo demás sí depende de los datos alternativamente podrá utilizarse dice esta ecuación en donde nuevamente estamos en el caso en este caso del modal espectral y no es correcto vamos a ver gráficas de esto pero es una introducción al capítulo 6 de la norma de 030 bueno ahora vamos a en lo poco en un minuto que queda nuestra segunda parte vamos a entrar a trabajar este ejemplo y esto es lo que se mandó como notas para ustedes un ejemplo de diseño sísmico de un edificio para este seminario y quiero hacer énfasis que aquí tuve la suerte de colaborar con el profesor Restrepo para este problema porque este problema no es incluso en Estados Unidos por ser nuevo no es muy conocido fíjense que hubo dos criterios iniciales de mostrar un ejemplo uno una estructura regular como esta en donde tenemos totalmente simétrico todo todo de hecho este es un eje de simetría si usted analiza el sismo en Y acá este es un eje de simetría que nos va a servir para resolver el problema ahora este edificio no existe en la vida real los edificios son irregulares pero primero entendamos el concepto de lo regular y después nos complicamos la vida con lo irregular esa es la idea de este ejemplo no pretende este ejemplo ser representativo de muchos edificios es el concepto lo que se quiere desarrollar claro el edificio tiene ha sido diseñado de hecho por una oficina acá de Lima con los procedimientos de la E030 con los procedimientos que se usan en los despachos en Lima en general creo y le da esta cantidad de refuerzo perdón de muros estas columnas para estos claros entre o luces entre entre ejes ¿no? es una elevación del edificio un poco más alto en el primer piso datos del problema ¿cuáles son? pues los famosos Z V de este edificio con estos datos los periodos que definen el espectro los factores de reducción en cada dirección nosotros vamos a hacer énfasis en la dirección Y porque es la más fácil por ser simétrico los cortantes del análisis convencional modal espectral y los periodos calculados por el programa con los procedimientos nuevamente de la S030 que me exigen me obligan a que use momentos de inercia brutas esa es otra problemática pero bueno entonces con ese criterio el edificio tiene un periodo de 15 niveles ¿verdad? de 1.57 15 entre 10 me da 1.5 ese factor 10 es para sistemas duales pero aquí si usted utiliza seguramente sesiones acreditadas este periodo se va a ir a probablemente 2.3 2.4 algo así más grande entonces como nos interesa la dirección Y nos interesa estos valores periodo del primer modo y periodo del segundo modo porque vamos a hacer un chequeo para ver si la fórmula es algo malo porque en realidad yo no debiera emplear el método el método no utiliza este dato del periodo del segundo modo pero vamos a utilizarlo como revisión ojo todo esto son datos resultados en este caso del programa de TAPS para el edificio en estudio entonces de lo que se trata es resolver o calcular las aceleraciones ahí para poder hacer esta esta operación entonces esto ya lo hemos visto está de nuevo escrito ahí todo eso ahora entremos directamente al ejemplo entonces vamos a para el edificio que les mostré hace un instante vamos a mostrar el procedimiento que se ha propuesto al comité 030 el procedimiento empieza teniendo la aceleración del máxima del terreno que ya dijimos que está dada por estos valores que son datos del problema ahora vamos a se acuerdan que el perfil de aceleración va de AN A0 en el nivel 0 y hay una AM en punto 8 de lectura entonces vamos calculando primero AN o sea la aceleración de la azotea para ello necesito yo la aceleración A1 y la aceleración A1 que es elástica la saco de aquí de esta expresión aquí simplemente ubico si el periodo es 1.5 pues está entre todos límites y tengo que utilizar esa expresión entonces A1 como fracción de G me da punto 3 esa es la aceleración elástica ojo que sale de todo esto por eso los ejemplos son interesantes porque una cosa son fórmulas y otra cosa es que me están dando las fórmulas a lo mejor lo estoy interpretando mal entonces la aceleración elástica de primer modo vale punto 3 para este ejemplo punto 3 acuérdense la aceleración A2 en este ejemplo dice que es la menor de esta A2 2.5 A0 o de esta otra entonces reemplazo A0 que ya vimos que es punto 45 me da este valor en esta ecuación reemplazo N que son 15 niveles no en realidad tiene 16 niveles reemplazo en esta ecuación los 16 niveles y la A0 punto 45 y tengo 2.4 entonces debo usar dice el menor 1.125 entonces la aceleración del modo superior es igual en este ejemplo a 1.125G acuérdense que aquí en Perú también se trabaja con fracción de G no centímetros por segundo cuadrado o metro por segundo cuadrado ahora si yo sé que el periodo de segundo modo es punto 14 y voy directo al espectro entonces voy a encontrar el mismo valor que este método porque el fondo lo miento pero tiene la ventaja en este procedimiento que a mí no me interesó cuánto vale el periodo de segundo modo para evitar posibles errores en la interpretación de resultados e o hola o o o o o o o Entonces ya hicimos el A.N. Ya hicimos el A2, ¿verdad? Ya lo verificamos. Y ahora entramos a calcular los factores de participación. Bien, el factor lambda 1, con esa expresión me da 1.47 y para el segundo modo me da 0.78. ¿Qué más hago? La aceleración en la altura 0.8 de H, o sea AM. AM, lo vamos a calcular, el mayor dice de la ecuación 2.4 y 2.5. Entonces la ecuación 2.5 me da este valor. Me da este valor y para la otra me da 0.45. Entonces voy a usar AM igual a 0.45, porque es el mayor, ¿no? Entre 0.18 y 0.45 es el valor mayor. Entonces ya tengo AM. ¿Cómo calculo AM? Pues reemplazo todo lo que conozco, ¿no? El factor de participación, que es 1.47, la subresistencia 2.5. ¿Se acuerdan que A1 vale 0.30, la R, en este caso de 5.4. 0.68, que es este valor, y la aceleración elástica del segundo modo 1.125. Entonces, fíjense, no es complicado. Todo esto es a mano. No, aquí no lo puedo hacer en Excel o en Macap. Pero lo interesante es que no hay integrales ni ecuaciones derivadas, ¿no? Entonces tengo que la AM me vale 0.9. Dice, debe ser mayor... AM... Am vale 0.45. Así, ahí está, ¿no? AM vale 0.45. Entonces cumple que la AN es mayor 0.45, por lo tanto se queda en el 0.90, ¿no? 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 Una vez conocidas las aceleraciones, ya me puedo dar el lujo de calcular las fuerzas inerciales en cada nivel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver mejor resultados en una gráfica que son más ilustrativas, ¿no? El método me está llevando a estas distribuciones de aceleraciones. Del terreno 0.45, ¿se acuerdan que la AN, el punto 8 que debe ser aquí, es también 0.45, por eso es una vertical. Y de este punto se va a la AN, a este valor. Entonces, este es el resultado del método que se está proponiendo. Y esto es el resultado del análisis estático y este es el resultado del análisis modal espectral. Totalmente diferente. Entonces, son dos mundos diferentes. El mundo de fuerzas para elementos verticales y el mundo de las fuerzas para los pisos, para los diafragmas. No podemos tratar de aquí, irnos para acá. No. Cada uno tiene su camino para llegar a estos valores. Ahora, si nos vamos a fuerzas, eso son aceleraciones, ¿verdad? Como algunos pisos tienen un poquito más de masa que otros, pues no sale la línea recta, ¿verdad? Porque estas fuerzas son masa de cada piso por la aceleración. A pesar de que la aceleración es la misma hasta el 80% de la altura, pues van cambiando un poco las masas y por eso no sale una vertical. Pero la forma es esta, ¿no? Semejante. Y nuevamente, las fuerzas inerciales asociadas al análisis clásico estático o al modal espectral tan lejos o no tienen mucho que ver con las fuerzas de diafragma. Esto es importante que quede claro porque algunos dicen, ¿pero por qué no usamos las fuerzas del análisis estático? Porque si yo uso estas fuerzas, me quedo por acá y yo necesito ir acá. Fíjense lo interesante. Acá usted necesita ir a la aceleración del terreno. Y aquí la aceleración del terreno vale cero para esta solución. Entonces, está mal por todo lado esta solución si lo quiero emplear como dato para el cálculo de estas fuerzas. Repito, cada... El campo de fuerzas inerciales para diafragma tiene un camino por lo que llevan estas fuerzas y las fuerzas para el análisis de muros y columnas y vigas tienen otro camino y los resultados son totalmente diferentes. Esto es importante que quede claro. Ahora, ya conozco las fuerzas. Mucha gente llega a las fuerzas y el diseño, como tiene cinco minutos y pasó una semana calculando fuerzas, pues el diseño va a ser cinco minutos. Y yo creo que debe ser al revés. Entonces, vamos a diseñar. Ya conozco las fuerzas. Para ello, fíjense ustedes, vamos a introducir un procedimiento de resolver el diafragma con un método que se llama del panel y barra, que recién se está introduciendo. En Europa se introdujo primero y recién en Estados Unidos se está introduciendo. Fíjense que cuando no había programas de elementos finitos, ya volvaban aviones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculaban los elementos mecánicos en el avión? En las salas o en cualquier parte del avión. Pero lo que hacían es emplear este método a mano. Claro, salen para muchas ecuaciones, pero vamos a ver que se puede simplificar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste en suponer que existe un panel con cortantes en la periferia y en la periferia existen barras donde este cortante es igual a este cortante. Pero ojo, seguramente en este punto hay una fuerza normal y aquí hay otra fuerza normal. La diferencia, vamos a ver, aquí se ve. La diferencia de esta fuerza normal y esta, es exactamente el valor de esta fuerza. Tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, la distribución de fuerzas normales de esta barra va desde N1 hasta acá, que es N2, y es una línea. Y el cambio es este cortante, igual acá. Ese es el método. Por eso se llama panel y barra. Panel con periferia de fuerzas cortantes y barras que trabajan con ese corte, pero con carga axial. O sea, no son barras de una armadura, por ejemplo, que solamente tienen fuerzas axiales, ¿no? En este caso tiene corte y fuerzas axiales. Es un elemento raro, pero bastante útil. Hay que tener cuidado con la convención de signos en este procedimiento. Y en sus notas se está mostrando la convención que, por lo menos en este ejemplo, se está usando. Cortante positivo, cuando tengo esta dirección de cortantes. Del lado derecho va para arriba, del lado izquierdo va para abajo. Y esta, pues, es al contrario, ¿no? Ese es el cortante positivo. Ahora, fíjense algo interesante aquí. Si aquí yo tengo una fuerza B en esta carga, y una fuerza B en esta carga, cortante. Entonces, como esta fuerza va para abajo y esta va para arriba, tiene que equilibrarse por equilibrio, tomando momentos, tiene que equilibrarse con estas otras. Y para que ello ocurra, el cortante aquí va a ser B multiplicado por A entre B. Usted puede hacer el ejercicio para sacar esta relación. En otras palabras, en una sección que es rectangular, el cortante en una cara, la fuerza total, no la por unidad de la actitud, la fuerza de cortante total en una cara es diferente a la fuerza cortante en la otra cara. Si el panel es cuadrado, pues A entre B vale 1 y A y si son iguales. Entonces hay que tener cuidado en eso. Paneles rectangulares, hay que hacer este truco. Y paneles cuadrados, pues no interesa, da lo mismo. Porque el cociente A entre B es 1, ¿no? Es un cuadrado. Esto también tiene signos positivos, ¿no? Las fuerzas. Esta figurita lo saqué del libro de estos autores, que muestra de manera más elegante que lo que pueden decir en palabras, la naturaleza del método, que es el panel con cortante que produce ese agritamiento y que va a ser resistido seguramente por un refuerzo en ambas direcciones. Entonces, si yo con los cortantes ahora puedo diseñar o reforzar por cortante ese panel. Ojo que este panel es un pedazo que saqué del sistema de piso, del diafragma. No, no es un panel de un muro, no. Es un panel del diafragma que es horizontal generalmente, ¿no? Entonces, ese es el panel. Y aquí tengo la barra. Nada más que en color es más bonito. O también lo puede ver de esta manera. ¿Qué pasa en la barra? En la barra tiene usted que el cortante que está aquí escondido, que es este, con signo contrario, tiene que equilibrarse con las fuerzas axiales en cada extremo. Eso es lo que me dice el método. Este método se basa en el equilibrio. Por eso se puede solucionar a mano. ¿Se acuerdan del método del límite inferior o del lower bound, en inglés, que usted cumple el equilibrio y le va a resolver de manera velada la seguridad, y le va a resolver la estructura? Otra manera de ver lo mismo es que fíjese que la fuerza cortante en este panel no tiene por qué ser igual a la del otro, ¿no? La diferencia en este caso la llama un diferencial de cortante. SH y SH más algo. Entonces, eso me lleva a que el cambio de fuerza esté dado por este valor. El cambio de fuerza axial está dado por este valor. Y tiene que, por equilibrio, tiene que cumplirse esta condición, ¿no? y básicamente ese es el método. Entonces, vamos a vamos a entrar al al empleo del método para resolver el problema del diseño cívico de diafragma con este método de panel y barra. Pero, insisto, ¿se acuerdan de la planta del edificio? Vamos a, por simplicidad, vamos a analizar el consigno en Y, que es el eje de simetría, y nos va a servir la simetría para simplificarnos la vida. Entonces, ¿en qué consiste el método? Fíjese, voy a dividir a 16 cuadraditos. Como los claros son iguales, por eso es un ejemplo mañoso, ¿no? Todo está bonito y para hacerlo rápido. Entonces, cada cuadrito tiene un cortante de B1 hasta un cortante de B16. En teoría, no conocemos todavía nada. Nomás sabemos que se llaman estos valores y voy a intentar resolver esos cortantes. Una vez conocido este cortante, yo voy a conocer cuánto valen las fuerzas axiales en la periferia de ese panel. Por eso se llama panel y barra. Las fuerzas axiales en la barra. Y lo que me interesa en particular son las fuerzas axiales en tracción porque es la que mata la resistencia en flexión, la baja dramáticamente. Entonces, cuando pensemos en la solución del diseño címico de la pragma, en nuestra mente debe entrar tracción en vigas que no existe en ninguna parte del diseño convencional. Entonces, ya dividimos 16 cortantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, esta figurita nos indica el método, dividir la fuerza F de todo el edificio en la dirección Y, como son 16 cuadrados, lo divido y me da F entre 16. Para el cuadrito este, bueno, porque todos son iguales, todos son F entre 16, ¿no? Luego, me olvido esta fuerza y la pongo en las cuatro esquinas. O sea, sería 16 entre 4, ¿no? F entre 16 y 4. Y ya tengo entonces este modelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? panel J, que se llaman aquí. Yo creo que vamos a acabar acá explicando esta figura porque se me van a aburrir, pero así es el método. Parece difícil, pero en realidad no lo es. Miren, la fuerza F dado, la fuerza F que actúa en el programa, dado que hay simetría y que los muros son iguales, en este ejemplo puedo darme el lujo de decir que la fuerza en cada muro es simplemente F entre 4. O sea, que es un problema esostático, exterior, en la periferia es esostático, pero eso no ocurre en el edificio real, el problema más complejo. Pero el concepto es el mismo. Todavía tengo F4 acá, acá, acá en cada muro. Estoy analizando, ojo, todo en en lleno. Entonces, ¿qué hago? Tengo F36, ¿recuerdan? Lo dividí entre 64 aquí, 64 aquí, y así me voy. Pero, ¿qué voy a hacer? Este F64 tiene de este lado esa fuerza y de este otro lado tiene esta otra, entonces hay que sumar dos. Aquí van a salir cuatro fuerzas. La de este nudo, la de este de acá, de acá, y así, ¿no? Entonces, cada F16 lo mando a las esquinas, como muestra la figura. Ese es el concepto que facilita por ser simétrica este problema, ¿no? Mejora cada uno de los aquí. Las fuerzas cortantes en los paneles. Vamos a ver qué es eso de las fuerzas cortantes en los paneles. Miren, hemos dicho que eran 16 cortantes, ¿se acuerdan? Están los 16 cortantes. Pero, ahora ya tengo fuerzas en los nudos. ¿De dónde salieron? ¿Se acuerdan que decía que la fuerza llega del tramo este se va a la cuarta parte de aquí y de aquí a la cuarta parte de aquí? Entonces, F64 por 2 me da F32. Así de fácil. Es pura estática. No se asusten. Ya tengo entonces el problema en función de cortantes que son incógnitas en cada uno de los seis tableros y en fuerzas que son fracciones de la F total. Eso es lo que vamos a resolver. Ahora, fíjense que en este problema puede haber aberturas y hay dos caminos para resolver el problema. Uno, obviamente, ignorar la abertura y entonces usted considera como que esto está yendo. y dos, que es un poco más largo, va a tener usted que trabajar con paneles más chicos de aquí porque tengo aberturas. Por eso los edificios regulares, ustedes, los que están en oficina, deben cobrar el triple. Pero no nos barateamos. Bueno, una cosa interesante es que, fíjense, ¿cuánto valen estos cortantes? Son cuatro. Por simetría, estos cortantes tienen que ser cero. Y luego, por simetría, este cortante tiene que ser igual a este otro. Este con este. Este con este. Y así. y repito, por simetría, en este cuatro paneles, cero. Es lo que tenemos que... Por eso la simetría simplifica la vida. Es lo que dice ahí, ¿no? En las notas está lo que estoy hablando en palabras. y esta figura lo que está haciendo es ceros por la simetría V1, V1, V2, V2, V4, V4, V7, V7, pero con signo cambiado, ¿no? Por la notación que estamos usando. Y este es el problema que vamos a resolver. Fíjese que 16 ecuaciones, 16 ecuaciones que tenía, ahora tengo 8. La mitad, ¿no? Y eso es lo que vamos a resolver. Pero le seguimos mañana para que no se ocurra. Sí, ¿sabes? 8 acaban, ¿no? O aquí ahora se acaba. Sí, no, ahorita. Ah, porque puede ser 6 preguntas con gusto, ¿no? Si todavía tienen aire con gusto. Gracias.